Oiga, y agentes de Condado Hidalgo localizaron el cadáver de Laura Macon, de 52 años de edad, reportada como desaparecida el 15 de febrero pasado. El hallazgo fue el domingo 10 de marzo al norte de la César Chávez Road, en una zona rural de Álamo. El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición. La ropa que vestía ayudó a la identificación preliminar. Por eso un juez de paz ordenó la confirmación de huellas dactilares y la autopsia de ley. Es una investigación criminal en curso. Si cuenta con información del caso, puede reportarla al número que tiene ahí en su pantalla.